bienvenidos a el sazón de mi cocina hoy nos vamos a preparar un delicioso chili con carne que está para chuparse los dedos pero antes le invito a que se suscriba a este canal active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna de nuestras recetas y ahora sí comenzamos vamos a poner a calentar una sartén que esté un poco honda ya cuando esté caliente le vamos a agregar un chorrito de aceite aquí le vamos a añadir 500 gramos de carne molida ya sea de res de cerdo o mixta con ayuda de una cuchara vamos a ir desmoronando la carne para que nos quede sueltecita en la salsa y a la vez se va cocinando vamos a hacer esto hasta que la carne esté completamente marrón y que la veamos suelta ya una vez así le vamos a agregar pimienta negra al gusto media cucharadita de comino en polvo un tercio de cebolla bien picada un ajo también bien picadito y vamos a saltear alrededor de 3-4 minutos para que la cebolla y el ajo liberen aroma y sabor luego le vamos a incorporar la mitad de un pimiento rojo partido en cuadritos pequeños salteamos el pimiento con los demás ingredientes alrededor de 2 minutos a continuación ponemos 2 tercios de cucharadita de sal o puede ser al gusto media cucharadita de azúcar dos cucharaditas de vinagre blanco puede ser también vinagre de manzana o vino blanco removemos un poco y vamos a agregar 500 gramos de pasta de tomate y aproximadamente una taza o una taza y media de frijoles con un poco de caldo estos frijoles son pintos yo los cocino y luego los congelo así tengo para cuando se me ocurre hacer estas preparaciones a mí me gusta mucho el sabor de estos frijolitos pero usted puede ocupar frijoles kidney frijol blanco el que a usted más le parezca ahora sólo removemos muy bien y vamos a dejar cocinar entre 25 a 30 minutos a fuego medio bajo para que la carne se cocine se ponga suavecita y para que todos estos líquidos se vayan evaporando como resultado vamos a tener una salsa espesa y con mucho sabor dejamos la sartén sin tapadera para que se vaya reduciendo la salsa pero vamos a venir a remover cada cierto tiempo para asegurarnos que la carne o la salsa no se esté pegando pasado el tiempo de cocción tenemos el chile con carne casi listo sólo vamos a corroborar el sazón si necesita agregamos más sal o pimienta y por último le añadimos cilantro fresco bien picadito este cilantro yo lo mantengo congelado porque lo compro así y me sale más barato y al final el sabor es el mismo ya tenemos listo esto mi gente pueden ver cómo la salsa se redujo además los frijoles liberan un poco más de almidón para que se vea así de espesito es una sabrosura una delicia este chile con carne lo puede acompañar con arroz blanco con papas hervidas con papas fritas en nachos en burritos en lo que usted quiera gracias por haber estado hoy en el sazón de mi cocina y nosotros nos vemos en otra receta adiós